A las seis es la cita No te olvides de ir Tengo tantas cositas Que te quiero decir Y al caer de la tarde Cuando se oculta el sol Nos hallará la noche Hablándonos de amor Te cubriré de besos Porque tú eres mi Dios Te arrullaré en mis brazos Como en los cuentos de amor Y las horas tranquilas Pasarán sin sentir Habrá en nuestras vidas Una historia feliz Me miraré en tus ojos Hasta calmar mi ser No faltes a la cita Que te espero al hacer Y las horas tranquilas Pasarán sin sentir Habrá en nuestras vidas Una historia feliz Una historia feliz Me miraré en tus ojos Hasta calmar mi ser Hasta calmar mi ser No faltes a la cita Que te espero al hacer No faltes a la cita Fuente a la cita Gracias.